no te escucho una grabación te estoy escuchando bien te estoy escuchando no me estoy acelerando no 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 te sigue perfecto bien entonces tenemos esas variaciones de este grupo de ejercicio pasamos a la progresión que tú creaste a la progresión 2 vamos a verla y en la progresión 2 yo lo que hice básicamente fue que en uno de los espacios de las vallas a trabajar el aspecto criométrico verdad es el salto en la primera valla pero en la en las otras dos son saltas saltos de vallas pegadas no sé si lo puedes ahí visualizar son dos vallas dos vallas que te obligan a lanzar a saltar más horizontal que vertical y horizontal perfecto crees y salta una salta 2 salta 1 y salta 2 una separada dos pegadas una separada luego trabajo una recta pequeña de aproximadamente de 6 metros para entonces colocarme en los discos los cual trabaje de la siguiente manera trabaje un ejercicio de salto lateral por encima del disco pero de una reacción rápida cliométrico quiere decir que me voy de izquierda de de derecha por encima del disco en salto a izquierda inmediatamente derecha creo que tú a dos pies a dos pies a un solo pie a dos pies a dos pie a ok me voy a la izquierda me voy a la derecha pero de reacción rápida salto inmediato me voy en carrera aplico lo mismo en cada disco serían cinco discos una derecha una izquierda pero de una manera rápida el primer salto luego de eso nuevamente me voy una pequeña recta de seis metros entonces aquí trabaje lo de la lo de la lo de las vallas pero pequeñas ahí ahí es más alto si son la frecuencia de movimiento del pie exacto frecuencia de movimiento en saltos de 6 de 6 pulgadas las vallas pequeñas me voy en una pequeña carrera al cono donde ahí voy a acomodarme aquí agregué un trabajo adicional como puedes ver son los discos pero voy a estar trabajando salto frontal con una sola pierna flexión de rodillas saltando por encima del disco en cada uno de los discos sería un cambio un cambio sería cinco disco con la derecha y después me voy a la izquierda cinco disco y ahí emprendo la carrera lo que pude notar fue que no hice mucha variación en la carrera tú me estás dando una gran una buena idea que que pudo haber hecho sí fíjate que no dije si a mi idea sino que dije si a lo que puedes hacer que es múltiple no claro si si vemos la estructura de la del ejercicio 1 y la estructura del ejercicio 2 tienen un parecido tu progresión fue incorporación de materiales está bien ya no lo que quiero dejar como como en el ambiente de esta planificación es que no existe una regla que te diga primero esto luego esto tú puedes hacer las reglas que tú quieras y las variaciones que tú quieras siempre y cuando la lógica se imponga sino si yo no he saltado 25 vallas ni una vez empieza a ponérmelas por fracciones de dos en dos y no me ponga las 25 vallas seguidas esa sería la lógica si ok eso es la lógica y tú aquí lo tiene entonces qué veo yo de la progresión que te mencioné y voy a hablar aquí un poco de lo que había hecho al inicio para que quede en el vídeo grabado para las otras personas yo tengo los cuatro saltos salto a la derecha salto frontal salto a la izquierda tengo tres saltos spring ski lado saltos laterales lado a lado y luego tengo otra vez un sprint llegó al cono y tengo un sprint más largo habíamos hablado de que yo tenía salto a las vallas y puede hacer un salto lateral yo no sé yo puedo compartir ustedes no me ven aquí el mouse cuando yo estoy aquí hablando yo puedo que se vea mi más por acá gabriel se está viendo el mouse sí sí se ve mi más y y no te escuché gabriel pero ahí te se escuchó fue un eco pero si están viendo mi más por favor me dejan saber si se ve si se ve mi más aquí alex bueno no lo que pasa fue que yo creo que como que lo vi cuando lo pasaste para la cámara tuya la que se está reflejando tu cámara tu foto o sea tu vídeo ahora ahora sí ahora sí ok ese es el más de quién es el más tuyo gabriel es que estás en mi estás en muta y no te escucho no escucho gabriel se escucha un eco no te no te no te escucho ya va hay una parte que dice controlar y hay que controlar y ahí te puede aparecer el mago ok ver opciones solicitar el control remoto ajá ahí sí ya tengo el la pantalla acá seguimos aprendiendo puedes pintar si quieres pintar también puedes pintar puede cambiar a pero en el zoom en el zoom sí como tal dale así tranquilo ok bien progresión del ejercicio original es saltar vallas a un solo salto salto a derecha una una valla frontal salto izquierda y vallas frontales sprint saltos a dos pies me habías dicho a dos pies aquí o acá o aterrizan con un solo pie y luego apoya el otro no era con no con un solo pie skate ok con un solo pie aterriza de una vez sale al otro cono claro ok sprint y luego regresa entonces yo tengo progresión uno agregar un salto lateral a cada salto de vallas ok salto a la valla salto a la derecha salto al medio salto a la valla salto a la izquierda salto al medio muy bien esa es la progresión uno cuando lo quiero hacer alterno salto ok unilaterales sería saltar vallas derecha al medio salto vallas derecha al medio salto vallas derecha al medio salto vallas y luego si hago todo lo demás la progresión de ese mismo ejercicio sería la segunda repetición al lado opuesto ok si la tercera repetición sería alternado salto derecha salto izquierda salto derecha salto izquierda lo otro sería variación de ese ejercicio saltar la valla voy salto derecha salto al medio salto izquierda salto al medio y salto la valla perfecto eso es progresión en cuanto a esto progresión en las vallas laterales yo puedo saltar las dos vallas y voy al medio yo puedo saltar la valla uno salto la valla dos regreso la vuelvo a pasar y luego si avanzo salto la valla salto la valla regreso salto y luego avanzo y agrego una variación aquí una variación aquí la variación de estas vallas puede ser de altura puede ser de rebotes yo salto reboto y salto reboto y salto cuando yo aterrizo no salto la valla de una vez sino que yo aterrizo hago un rebote y luego salto fuerte la valla ¿sí? con rodillas arriba y luego viene el sprint aquí yo puedo agregar un salto caigo en un solo pie y salto vertical caigo en un pie vertical caigo en un pie vertical caigo en un pie vertical y voy haciendo esos saltos puede ser que en un inicio como son varios conos yo haga la mitad del trabajo dos por derecha dos por izquierda y luego lo hago continuo ¿sí? salto vertical salto vertical 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 y aquí hago seguido pan 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 sprint y luego aquí tengo el sprint que puede ser con conos de 5 metros con variaciones de aceleración acelero 5 metros freno 5 metros acelero 5 metros freno 5 metros acelero ¿sí? y termino en aceleración venimos a esta donde ya la verticalidad no es lo único sino que también busco horizontalidad porque estoy colocando dos vallas pegadas ¿sí? entonces salto la primera valla y aquí tengo dos vallas pegadas para saltar ¿correcto? sí salto la tercera valla y dos vallas para pegar entonces me obliga a hacer un salto más horizontal tengo el sprint tengo los cuando haga el sprint yo tengo unos discos que va a saltar derecha a izquierda y luego avanzo en sprint ¿cierto? cierto si yo puedo si yo quiero hacer esto o una variación porque ellos están saltando aquí a dos pies o a un pie a dos pies ¿verdad? a dos pies pan pan a dos pies yo pudiese colocar esto de repente un poco más cerca y yo no coloco sprint sino que la variación sería a dos pies derecha a izquierda y con dos pies yo le alejo esto para que con dos pies me haga un salto diagonal dos pies y salto diagonal dos pies y salto diagonal ¿sí? hago los saltos laterales y luego un salto diagonal con los dos pies entonces puede ser una variación y elimino un sprint luego tengo otra carrera tengo las vallas que la modificación puede ser la altura yo tengo los tubos y los conos ojo de gato que son los que tienen los huecos en el medio y le pongo un tubito puede ser unos tubitos solos en el puesto en el piso unos palos de escoba puestos en el piso eso te da una altura y te da una frecuencia si esos palitos de escoba los montas sobre unos conos pequeños los ojo de gato que tienen los huequitos y montas el palito ahí te da otra altura y te cambia la frecuencia ok y si pones unas mini vallas que te da otra altura más es otra frecuencia si entonces en la medida que el niño o el jugador en este caso 17-18 el jugador se vuelve más reactivo que es más reactivo que pisa y rebota rápido tú le vas subiendo las vallas y le pides esa velocidad luego viene otro sprint y aquí pasamos a una pierna la otra pierna y otro sprint entonces podemos hacer las variaciones de altura acá con una progresión el sprint acá no hacemos nada la variación de los saltos a un pie puede que sea lineal o puede que sean saltos en zigzag con una pierna saltos en zigzag con la otra pierna y luego el sprint perfecto el sprint puede ser acelera la mitad que vengo saltando con una pierna acelero la mitad y la otra mitad la freno y llego relajado entonces es crear bajo la misma estructura que tienes de trabajo unas progresiones que te van a durar a ti todo el mes prácticamente porque esto lo haces de repente los lunes y los martes al viernes haces otra cosa pero los lunes que toca este tipo de trabajo el lunes haces la presentación 1 el otro lunes haces la presentación 2 el otro lunes hace la presentación 3 entonces dice la semana pasada hicimos esto ahora vamos a agregar el salto a la derecha la semana pasada hicimos el salto a la derecha y pasamos todo lo demás normal ahora agregamos salto a la derecha en esta valla me cambias esto y aquí me cambias esto de modo que el jugador vaya aprendiendo y conectando las modificaciones excelente cada modificación físicamente es una exigencia y una adaptación y lo que tú buscas es que ese jugador tiene un tope eso se llama me fue la palabra umbral el umbral el umbral es el requisito mínimo para que algo aparezca entonces si yo estoy en la velocidad y trabajo en los umbrales es decir donde termina la velocidad y comienza la resistencia lactácida entonces yo trabajo en este umbral yo que hago con el entrenamiento ese umbral lo alejo y entonces me permite ahora tengo más espacio de entrenar un umbral más alto eso significa que me canso menos que los tiempos los mantengo que me manden a hacer más cosas puedo mantener unos buenos tiempos ¿sí? porque el umbral lo he alejado cuando yo alejo el umbral ¿sí? porque de repente empezando el entrenamiento yo entreno y llego a mi umbral rápido y ya paso al lactácido cambio el sistema energético ¿sí? pero si yo estoy en el umbral acá y yo te doy una buena recuperación y te vuelvo a trabajar en el umbral y te doy buena recuperación yo me mantengo en estos niveles ¿qué va a pasar? que yo mi cuerpo metabólicamente va a hacer unos ajustes y ¿sabe qué? en vez de cansarme en cinco minutos ahora me canso en siete esos dos minutos es que mi umbral está más lejos ahora yo puedo trabajar un poquito más ¿sí? porque ese umbral es la aparición de la fatiga yo tengo si esto es un plano de esos cartesianos ¿no? de esos que uno ve en matemática hacia acá es la aparición de la fatiga ¿no? vamos a ver cómo lo logró dibujar supongamos que este vamos a hacerlo con este cablecito ¿sí? esta es mi curva de fatiga no sé si se nota ahí ¿no? esta es mi curva de fatiga al inicio de la fatiga en el tiempo aparece ahí mismito tengo poco tiempo y la fatiga está disparada ¿no? entonces en ese umbral es cuando esa fatiga ya hay una acumulación de ácido láctico que es lo que normalmente todos conocemos y se dispara ¿sí? me permite trabajar hasta aquí abajo hasta aquí abajo y luego se acumula y se sube el ácido láctico y llega hasta ribota ¿no? ¿sí? esa es mi capacidad de trabajo ¿qué hago yo? que este disparo se haga más lejos yo trabajo más y luego por acá es que se dispara la fatiga aparece más lejos pero al inicio aparece muy temprano ¿sí? ok se me dispara el cansancio el cansancio son procesos metabólicos ¿sí? entonces se me dispara el cansancio empezando el entrenamiento empiezo a entrenar empiezo a entrenar y aguanto más aguanto más aguanto más y vean que se va llevando cada vez más lejos a ver si lo pongo aquí abajo que se va el cable blanco ¿no? entonces la fatiga aparece cada vez más lejos trabajo más tiempo trabajo más tiempo y la fatiga aparece más lejos eso es lo que hace el entrenamiento ¿sí? sería capacidad también de adaptación ¿verdad? entonces si tú pones un ejercicio que no me vaya con esta curva de aparición de la fatiga simplemente me estás dejando tirado en el piso no me deja o sea hago esto empieza el entrenamiento y ya estoy frito ¿sí? en cambio si yo voy haciendo las progresiones eso va a ir bajando 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 cada vez aparece más lejos el pico de fatiga entonces eso es clave porque si yo quiero que él me haga 10 repeticiones de ese circuito yo o le bajo la intensidad tú pusiste media alta o le bajo una estación o le aumento el tiempo de recuperación normalmente lo más fácil es aumentar el tiempo de recuperación porque si le estás poniendo ese circuito es porque viene de esa base aumenta tiempo de recuperación para que te pueda ser explosivo ¿sí? salida porque podemos estar hablando de saltos desde el concepto explosivo o desde el concepto de la resistencia desde el concepto explosivo es que él sea contacto rápido 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 y ya desde el concepto de la resistencia es que ya casi él no puede ni saltar la valla y que cuando un sprint parece que está caminando entonces eso es la resistencia en el libro este que les comenté ayer de cantidad de calidad de Horacio Anselmi estoy es un libro un poquito largo son como 300 páginas y apenas voy por la 100 pero ya te está introduciendo en eso ¿sí? ya te está introduciendo en que si tú quieres velocidad estimula las fibras rápidas que el concepto de resistencia lo pudieses aplicar en el caso de los niños por un periodo de tiempo corto porque ellos por la resistencia van a mejorar pero fisiológicamente ellos no están aptos para manejar lo que les decía ayer niveles altos de ácido láctico y remoción de ácido láctico simplemente ellos van a parar se sienten cansados y paran pero todo es explosivo entonces aprovechar eso va a ser clave y en el caso de estos muchos de 17-18 años que ya están en una etapa de maduración más alta definir bien cuál es el objetivo si tú lo quieres por resistencia lo quieres por velocidad si lo quieres por velocidad los circuitos tienen que ser mucho más cortos y que no pasen de 8-10 segundos o si tienes 12-15 segundos que ellos tengan las pausas no sé si tú has visto en el calentamiento de fútbol que ellos tienen unas pausas como de trotecito muy suave o caminata y luego explotan y luego tienen otra pausa y luego explotan entonces tienen un circuito largo donde tienen parecido al deporte estímulos de 2-3 segundos con pausas de 3 segundos estímulos 2-3 segundos paso de 3 segundos entonces eso también ayuda a que estimules la fibra específica y que el volumen total de trabajo de eso estímulo trabajo estímulo trabajo estímulo recuperación estímulo recuperación el volumen total esté entre los 15 y los 20 segundos si eso te va a ayudar a que sean más explosivos para que no se te cansen en la explosividad porque lo que quieres tú es que sean explosivos y la resistencia sería específica para el deporte dime y nada para que me añada porque te hablé de la bolita medicinal de la pequeña dame sobre una sobre una variante o una un trabajo progresivo con relación a ese a ese equipo fue que no lo usé ahí porque fue que iba a añadir otra semana y en la próxima semana entonces era que iba a utilizar al otro si tú quieres agregar una variante con peso yo la agregaría al inicio para que ese peso adicional me potencie el resto claro entonces suponte o puede ser dependiendo si estás haciendo esto al final del entrenamiento al inicio del entrenamiento puede ser que ese si es el circuito uno de repente lo coloco en la repetición tres si la uno variante la variante original del ejercicio si la variante adicional sobrepeso el sobrepeso te lo pongo en las vallas con un balón el balón medicinal que tú tengas te lo pongo en las vallas que me saltes con vallas luego cuando me quites esas vallas yo tengo porque con la valla estoy generando una potencia de salto y de aterrizaje que me permite a mí luego en los desplazamientos de saltos más horizontales tener este un un estímulo muscular que me que me dé una ventaja temporal porque eso se va de una vez como agarrón bate hace unos swines ahí con una pesa y luego te fuiste con el pitcher el primer swing lo hace a 400 grados por por segundo si en grados angulares pero ya el segundo va a 320 340 en diagonal peque este cercano los discos saltos laterales perdóname en diagonal con la bola también lo puede hacer con la bola como esos saltos diagonales ahí los puede hacer con la bola y ya luego la suelta la idea es que el estímulo no sea durante todo el proceso sino en algo bien específico claro si tienes sobrecarga dependiendo de la sobrecarga lo usas en saltos de baja intensidad como estos laterales por encima del disco o en saltos de alta intensidad como las vallas que son más altas ok tremendo gracias listo vamos con Ali Brown que me pasó ayer el video está el video de de Ali Brown por ahí Gabriel por favor Ali para que nos expliques acá un poco el concepto hermanito vamos a ver al niño bueno se te escucha un poco entrecortado no entrecortado no sé si a ver si de repente directo al teléfono se escucha un poquito mejor se escucha todavía entrecortado buenos días buenos días ¿se escucha un poco? no todavía entrecortado no sé si el internet estás escuchando en dos lugares yo escucho un rebote o quita el video de la cámara no hay problema tu video que apareces tú quita el video de la cámara gracias Carlos a ver si de repente la conexión es más fluida tú quitando la cámara la cámara tuya apaga la cámara y deja solo el audio está usando el celular está en computadora y ahorita va a usar el celular ok si bien si quieres ponga a rodar el video para yo ir viendo para que todos vayamos viendo que está haciendo él aquí por ahí una pregunta de bien aquí estamos haciendo por un nada entonces nosotros vamos a comenzar por lo primero es la fortalecimiento de su pie aquí está haciendo un ejercicio para fortalecer los dedos y su pisada con una toalla y seguidamente con una bola que él la va a buscar para fortalecer su pie este ejercicio lo hace 30 segundos cada pie en diferentes repeticiones así que y también ya se gestionó lo que es lo que es la plantilla para su pisada seguidamente ya un minuto en esto aquí podemos ver con la escalerilla él está haciendo ejercicio de coordinación eso estamos trabajando un par de días diferentes ejercicios para mejorar su coordinación en estos primeros días para ir evolucionando muchas gracias bien vamos al inicio con la toalla para ir viendo las progresiones posibles nosotros esta progresión Al y cualquier cosa me deja saber que el lamento que la señal esté mal no debo hablar yo por ti sino no es que tú me digas a partir de yo poder ayudarte pero lo que veo es que quieren fortalecer la musculatura de las plantas de los pies y que él tenga la capacidad de estabilizar mejor de gestionar mejor la fuerza y modular mejor la fuerza del uso de sus pies entonces tenemos la toalla una progresión de este ejercicio ¿cuál sería? lo está haciendo sentado vamos a hacerlo de pie porque te obliga a que la pierna de apoyo tenga un control diferente aquí el control está anulado de balance y está generando fuerza neta de sus pies progresión uno estar de pie progresión dos yo pudiese dejarlo de pie que haga esto de la toalla pero pero le coloco una mancuerna de repente de cuatro o cinco kilos en la mano de la pierna que tiene que levantar si yo le coloco la mancuerna en la pierna de apoyo le afianzo el balance si esa pierna de apoyo tiene un mejor soporte de hecho si tú agarras y le pones una pesita en los tobillos en el pie de apoyo ese pie de apoyo consigue estabilizarse mejor porque tiene algo que hay encima del tobillo prácticamente lo ayuda a quedarse en el piso entonces ese pie puede que se balancee pero no mucho porque ese peso ahí lo tiene encima si es una una pesita de repente de dos kilos esos dos kilos en el tobillo representa una estabilidad que no tiene si él a un pie tiene un balance un poquito desastroso si lo otro es que con la mancuerna en la pierna libre si yo tengo la mancuerna en la pierna libre yo tengo movimientos del tronco para yo hacer eso de la toalla entonces este peso si yo te dejo el brazo extendido te genera una resistencia y una modificación del centro de gravedad que debo controlar o si yo tengo el brazo extendido arriba o si yo tengo el brazo acá entonces la progresión uno de pie si no puede estar de pie le pongo la tobillera progresión dos mancuerna progresión tres variación de la posición de la mancuerna la mancuerna te la dejo con codo extendido la mancuerna te la dejo con codo aquí flexionado la mancuerna te la dejo con codo extendido arriba y tú estás con la pierna libre y la mancuerna en el mismo la de la pierna libre levantando la toalla y soltándola levantando la toalla y soltando la variación de repente antes de todas estas variaciones una versión más lógica puede ser una toalla más pesada si agarras una toalla la doblas le pones tape y que él agarre esa toalla y la levante entonces una toalla más pesada puede ser ahí mismo sentado tiene esa toalla sentado le pones una toalla más pesada antes de ponerlo de pie si lo de la pelota ayuda porque eso es liberación de la fase a plantar y le va a dar mucha estabilidad también y lo va a relajar así que con eso no tenemos mucho que hacer sino más bien es un complemento del trabajo ok y en el caso de el trabajo coordinativo que es como para afianzar la dinámica de los pies uno puede hacer desplazamientos con variaciones de velocidad si caminando pero que acelere la velocidad que se quede de pie en una pierna y la otra pierna se quede arriba y que conscientemente él haga los empujes de los pies contra el piso si que haga el empuje del pie contra el piso que no deje caer la pierna sino que conscientemente él sienta que está rechazando el piso porque eso va a fortalecer la reactividad de los pies que es una de las cosas que uno trabaja cuando él está avanzando no que levante el pie sino que sea reactivo con el pie para pasar de un escalón a otro y que se vea que los pies están como que golpeando el piso porque eso es lo que va a hacer cuando él corra cuando él corra él va a golpear el piso y va a rechazar el piso entonces esas serán las progresiones que tenga variación en la velocidad de los desplazamientos de los pies que tenga variación en la isometría es decir que deje la rodilla arriba más tiempo puede ser dos, tres pasitos y deja la rodilla arriba entonces vuelva a reforzar el balance que estaba haciendo con la toalla ¿sí? pero de manera ya más dinámica con desplazamientos pero está bien ¿sí? bien claro eso Ali acaba de entrar ¿tienes mute ¿tienes el mute? ¿tienes el mute activado? gracias la pregunta es que no escuchaste muy bien ¿la pesita en qué o a la otra mano? mira te escucho entrecortado pero lo que creo es que me preguntas si la pesita va en el pie libre o en el pie de apoyo y la pesita iría en el pie de apoyo si él no tiene mucho balance para que el apoyo se le facilite ¿sí? y la pesita la pesita en el tobillo de la pierna libre no me fortalecería el tobillo sino que estaría forzando un poco más los músculos flexores de cadera así que no el esfuerzo no iría hacia el pie y lo subiría a la pierna el esfuerzo para el pie sería una toalla más pesada bien algún otro por ahí que quiera compartir algún trabajo de los que quieran hacer yo Rochen vamos a ver el tuyo hermanito vamos a compartir pantalla contigo no sé si luego nunca mucho la aplicación quiero mostrar sobre una plantilla de por ejemplo que hice con el ejercicio que tomé ok tienes fotos para que me las mandes y yo se las mando a la luz para mostrarlas en pantalla o dale vete ahí donde dice share screen compartir pantalla que está verdecito tú le das ahí y te vas tienes que abrir el archivo primeramente ahí está apareciendo está empezando a compartir pantalla ahí está ya listo ahora dale a maximizar a presentarla y ya presentala de powerpoint ahí se ve la pantalla ahorita si ahí veo la pantalla maximiza la pantalla como maximiza en cualquier presentación de powerpoint al lado del signo menos abajo donde dice 90% abajo al lado le das click le puedes pedir control también si tú quieres ok bien sería el slideshow ya ok bueno mira yo entendí que hay que elegir un ejercicio ¿no? sí saludos a todos buenos días este bueno yo elegí empecé con el salto de punta de pie algunos niños pequeños que estaban empezando una programación mi idea sería hacer una programación de tres días a la semana ok para regenerar una velocidad en la punta de pie entonces lo pondría apoyado a la pared así como me ves a mí ok en punta de pie a 45 grados hacer este como si fuera salto de cuerda ¿sabes? 15 segundos baja y sube varios de 15 segundos pero con salto o solamente bajar el talón y subir el talón bajar y subir el talón disculpa ok por 15 segundos y dependiendo de los niños 15 a 30 segundos de descanso entonces sería como la primera progresión después vendría para segunda a un pie ¿sabes? un pie levantado y el otro es el que va está haciendo la subida y bajó y bajó y la subida de talón después que paso esa progresión vendría sin apoyo de pared ok buscando para ver cómo tengo la estabilidad en ese caso porque al quitarle el apoyo a la pared voy a ver su eficiencia si se van para un lado si tienen resistencia si el núcleo está fuerte todo ese tipo de cosas este la primera haría con un pie lo mismo después de hacer ese tipo de progresiones haría aquí no conseguí dibujo aquí lo haría apoyado a la pared a 45 un pie elevado sube el piso y sube el otro no sé si me entiendes si eso también por 30 segundos por 15 segundos estoy empezando con niños de 8 9 años que creo que no deben tener una buena coordinación y creo que nos manejen una buena flexión del tobillo con las puntas de los pies ok entonces después de ahí me iría salto a dos pies para adelante esto sin escadera ni nada solo saltar hacia adelante talón planta punta talón planta punta con saltito después ahí iría un pie igual hacia adelante después me vendría salto a dos pies lateral de izquierda derecha y después salto a un pie lateral de izquierda derecha después iría zigzag a dos pies y zigzag a un pie entiendo después me iría claro este fue el imagen que conseguí rápido no creo que no voy a hacer un bajón tan alto después me iría salto de caja con pie alternado para ver si lo pueden hacer así sabes que ahí se acerra con un pie pero sube cambiando el pie me apoyo con el derecho y al final aterrizo con el derecho mismo porque dejé la izquierda arriba al cajón exacto haría eso unos 10 saltos por ejemplo dependiendo de los niños y después me iría al que si es brinco con los dos pies para ver si ya pueden hacerlo y dependiendo de cuando estoy ahí dependiendo de la evaluación a nivel de ojo clínico si me di cuenta que los niños pudieran hiciera la tercera este progresión que sería saltando lo que hace no conseguí este dibujo saltando a dos pies pero cae en uno cae en uno que se la dejaría de último porque sé que tiene que tener ya una buena estabilidad esa progresión la haría ese es un plan para tres días lunes, miércoles y viernes martes, jueves trabajaría fuerza dependiendo de lo que vi de los debilidades musculares a través de liga desplante core algo de piernas sentadillas pantorrillas ese tipo de cosas a nivel de liga es lo que haría yo porque entendí que era como tomar un ejercicio y hacer una progresión del mismo fue lo que entendí correcto ponla ponla inicial ponla inicial esta progresión tuya te va a llevar meses ¿sí? de ir hasta allá hacerlo por un estimé hacerlo por mínimo por un mes no sé no, está bien déjame yo creo que todavía puedo yo agarrar acá y poner fíjate algo yo tengo aquí 15 segundos ¿sí? la progresión de este ejercicio porque después que tú elaboras la progresión del ejercicio que tú quieres hacer dentro de cada ejercicio hay una progresión entonces tienes 10 ejercicios ¿sí? ahora de esos 10 ejercicios yo tengo el 1 de ese 1 tengo el 1.1 1.2 1.3 1.4 del 2 tengo 2.1 2.2 no necesariamente tienes que tener 4 variaciones de cada uno habrá un ejercicio que llegó hasta esta variación y se repite y simplemente varias lo demás y ese se repite y sigues con los demás ok aquí yo tengo la progresión 1 que sería aumentar los tiempos yo de repente empiezo empiezo en 10 segundos en 15 segundos en 20 segundos hasta que yo llegue a 30 segundos ah ok déjame ya te entiendo yo pensaba para mí este es el plan básico después sería incrementar los tiempos después de los saltos laterales ponerle la escalera o vallas y así incrementar eso es clave entonces cuando tú organizas tu progresión tú dices bueno este ejercicio lo voy a hacer la progresión 1 de repente isométrico isométrico sería que se queden así por 5 segundos y luego bajen ok ok porque el isométrico para el niño es más fácil a veces controlar una sola tensión que controlar múltiples tensiones ok porque vas a ver que el niño de repente te va a bajar rápido te va a subir lento o te va a subir lento y te va a bajar el lento ahí vas a ver una cantidad de variaciones que a veces no se le consigue lógico entonces tú puedes tener variación 1 isométrico por tiempo variación 2 ya tienen la isometría para sostenerse arriba porque al inicio a veces muchos no lo tienen entonces vas a tener que comenzar con unos isométricos otros que puedan subir y bajar porque tienen la fuerza ¿sí? entonces trabajas isométrico los 15 segundos luego subes y bajas 15 segundos ahora paso isométrico a 20 segundos subo y bajo 20 segundos la otra variación que yo pudiese generar ya que las rodillas están extendidas las rodillas están extendidas yo si pudiese colocar las tobilleras porque a diferencia del ejercicio de la toalla que yo levanto el pie ya yo anulo el trabajo de los dedos o sea esa tobillera me está haciendo peso hacia abajo aquí en este caso la tobillera me está haciendo peso en el sentido única exclusivamente de la fuerza ¿sí? entonces si yo tengo peso acá o tengo de repente ¿qué pasa si lo pones en el pecho? en el pecho te cae acá la fuerza la fuerza va a ser vertical pero si lo pones en los tobillos la fuerza va a estar netamente ahí entonces ellos tienen que subir el peso de los tobillos puede ser una progresión de este ejercicio pasamos a la progresión dos donde yo subo una pierna bajo y subo con ella yo te recomendaría que antes de hacer ese con una sola pierna tú hagas este sobre una tabla y hagas un aumento del descenso del talón que aumentes la flexibilidad y aumentes la fuerza excéntrica por ejemplo si yo pongo aquí una tabla o pongo unos discos y los pongo en la orilla de ellos de modo que no se vaya a voltear ellos van a descender más el talón por ahí esa voz me parece a pico tú tienes aquí una tabla y cuando ellos descienden un poquito más hay mayor fuerza excéntrica ¿sí? ¿por qué? porque esa fuerza excéntrica que te frena es la que vas a necesitar cuando hagas esto a una sola pierna porque todo el peso está en una sola pierna y antes de subir la rodilla posiblemente te dejo la rodilla y el pie cercano al piso pero que no apoye porque esta subida de rodilla te cambia el centro de gravedad y te va a generar mucho peso acá podría ser una progresión progresión uno pierna pero que no toque el piso progresión dos a cuarenta y cinco y progresión tres lo más arriba que pueda ¿sí? y lo puedo hacer igual acá e igualmente con esto yo puedo agregar la tabla entonces tú ¿qué haces aquí al lado? agregas las progresiones y vas a hacerlo por tiempo y por implementos las progresiones de ese tipo de ejercicio ¿y lo puedo hacer por tiempo o también por repeticiones? por repeticiones por repeticiones también lo puedes manejar si tienes un grupo yo recomiendo que sea tiempo y lo que haces es que manejas los tiempos en función de lo que quieres yo quiero trabajos rápidos y cortos yo digo bueno sabes que voy a trabajar por tres segundos cuatro segundos y los recupero doce segundos y entonces hago bloques de tiempo entre más rápida quiera la recuperación tiene su puesto más larga ¿verdad? más larga más larga luego aquí tienes verticalidad como tú bien has dicho y la progresión ¿cuál sería? la progresión uno es que tú coloques igualmente la tabla para que ellos desciendan más y tengan mayor recorrido de flexión y extensión del tobillo aumentar el recorrido la 1 la progresión 1 la progresión 2 ¿cuál sería? poner dos mancuernas a los lados la progresión 3 ¿ahí sí puedes poner chaleco? ¿en esa posibilidad usar chaleco? ahí sí puedes poner chaleco porque está verticalmente la fuerza en un caso extremo en un muchacho grande ahí tendré una puede usar barra o mancuernas ¿verdad? puedes usar mancuernas puedes usar una barra inclusive puedes usar una barra overhead por la cabeza y que te haga un solo movimiento hacia arriba que sería más explosivo sería un movimiento hacia arriba luego lo recuperas estás acá y en la misma explosividad suben y punta de pie casualmente estoy haciendo eso ahorita con un jugador que tiene un problema de cadera para que ellos puedan activar bien el glúteo en punta de pie quedarse arriba apretar las naves y soportar el peso ok ¿sí? venimos a esta y tenemos a un solo pie subir y bajar a un solo pie requiere un control genial necesitas una fuerza de flexor espectacular y necesitas una fuerza de pantorrillas espectaculares ¿sí? tú me imaginas esa foto ahí sudaste parejo entonces yo este ejercicio de pantorrilla yo prefiero que antes de hacer esta progresión prefiero quedarme con esta y meter más peso ok porque ¿qué va a pasar? yo bajo con dos pies y subo en uno ¿lo tienes? sí meto peso yo puedo subir con un solo pie y tengo el otro pie medio apoyado para balance luego lo apoyo y bajo con los dos pies entonces tengo concéntrico de elevación y tengo excéntrico con apoyo ¿sí? subo un solo pie fuerza me bajan los dos pies subo un solo pie me bajan los dos pies o puede ser al contrario subo en los dos pies y me baja uno subo en los dos pies y me baja uno y tengo las mancuernas o la barra aquí entonces tengo una progresión extra porque esta progresión está pelúa hay que trabajar como por ejemplo vi el video del señor con el paño mejor apoyo en los dedos muchas cosas así ¿verdad? hay que tener todo eso estable si tener de aquí para abajo tienes que tener una piedra y tener un core espectacular fuerte sí porque esta rutina es menos que para tomarte esa foto no pues toma la foto rápido toma la foto rápido que estoy pariendo exactamente exactamente porque es complicado luego este perdón venías acá con marcha constante vamos a minimizar yo aquí marcha constante empieza con derecha arriba intercambio y termina derecha esa marcha constante la puedes hacer lo que hace es variar la frecuencia de movimiento y en algún punto este pudieses hacerlo inclusive como necesitas es fuerza de tobillo ¿sí? puedes hacerlo que ellos estén parados normal van a apoyar los talones y luego bajan el pie rápido y saltan ese bajar los pies rápidos y salta en 10 saltitos te liquida las pantorrillas un momentico exactamente o sea eso porque estás hiper extendiendo y luego hace esa flexión es como hacer abdominales cuando tú extiendes todo el tronco y luego lo acortas como hay una extensión cercana a la máxima y luego hay una contracción completa y es rápida a nivel de de rendimiento ayuda mucho pero a nivel de fatiga es fenomenal también ¿sí? luego vienen saltos a dos pies para adelante esto está genial esto lo puedes hacer con dos pies luego con uno solo puedes saltar en el sitio puedes saltar hacia adelante puedes agarrar una escalerita o con las reglas dibuja figuras geométricas ¿sabes? dibuja un hexágono un triángulo un cuadrado y que ellos cambien de dirección con los pies y descalzo sería genial para que ellos empiecen a adquirir fuerza en los dedos de los pies yo casualmente voy a publicar en el transcurso de esta semana una niñita de cuatro añitos haciendo escalera o sea me dicen ¿a qué edad puedo hacer coordinativos? mira desde que nace están coordinando y la escalera los niños lo pueden hacer tranquilamente con relación a este trabajo en la plantilla anterior ustedes quedaban ah bueno laterales y el zigzag todo normal el zigzag sí porque tú el zigzag ¿qué pasa? tú el zigzag lo puedes ampliar con distancia ¿qué va a pasar? que él va a flexionar derecho y luego se empuja lateral aterriza entonces esos aterrizajes que haces tú lo pones corto pero luego lo pones largo y entonces ya generas fuerza concéntrica del cuadro y se fue esa fuerza explosiva la desarrollas con esos saltos laterales y luego que aterricen yo por ahí publiqué en estos días en Instagram unas evaluaciones donde están haciéndole a Robben ¿sí? donde él salta con un pie y aterriza con un pie también se hace mucho para medir la fuerza de ambas piernas está haciendo una máquina isocinética que es una máquina que te obliga a hacer fuerza en extensión y en flexión de la pierna y la clave es que tenga la misma resistencia y la misma velocidad o sea que tú para moverlo necesitas aplicar la misma velocidad con una resistencia y los ángulos de fuerza del cuadro y se son diferentes a los ángulos de fuerza del isquiotibial de la parte de atrás entonces el hacer ese tipo de ejercicio con esas variaciones te permite generar fuerza en la mayor cantidad de ángulos posibles y en algún punto si tienes un personalizado y estás buscando rendimiento deportivo porque ya es algo que tienes un pelotero o tienes alguien que haga una competencia o mundial o lo que sea ya uno va buscando fortalecimiento en diferentes ángulos y los manuales te van a ayudar muchísimo tenemos acá lo de los cajones excelente a veces yo soy amante como lo vi ayer como lo vieron ayer de las sentadillas a una pierna o sea yo no soy amante de sentadillas a dos piernas por tema de que estamos con muchachos y que a veces la gestión de la fuerza yo corro riesgo con mucho peso entonces yo prefiero hacerlo así que pasa si este banquito es muy alto equivale a una sentadilla profunda si si yo pongo este banco más alto la rodilla sube más si la rodilla sube más como hago yo la sentadilla mis caderas están por debajo y las rodillas están por arriba entonces yo debo entrenar la fuerza en esos ángulos solo que yo no voy a tener un descenso yo voy a agarrar salgo desde el descenso y controlo de una vez desde aquí la fuerza hacia arriba y ya luego si este debería tener yo una escalera o algo para yo bajar o alguien que me quite las barras aquí con otros bancos están estos bancos aquí a los lados y tengo a dos personas que me quitan la barra y luego me la bajan para no brincar yo con ese peso hasta aquí al piso si pero sería genial este tipo de ejercicio con fuerza arriba ya para muchachos grandes o con chalecos con chalecos de repente o con chalecos para niños o tú en un inicio para ellos o para obligarlos a que sea netamente vertical la fuerza y no se vayan hacia adelante le pones un palo de escoba y que lo eleven y entonces ahí van a hacer el ejercicio mirando hacia arriba y cambiar el foco de visión te va a ayudar a que sean más verticales y a que la fuerza sea completamente en la orientación que tú la necesitas cuando tú le dices al niño mira hacia abajo o mira hacia el frente o mira hacia arriba la postura corporal cambia por pequeños ajustes neuronales y entonces esos pequeños ajustes neuronales cuando tú haces así o cuando tú haces así o cuando haces así hace que tu activación o preactivación cambie por completo y este ya con esto tú vas a ver si los niños tienen la reactividad va a subir y bajar ok entonces la progresión de la anterior sería en esta progresión me gustaría cuando sube que cayera con los pies abajo y enseguida subiera tú me entiendes rebote sí rebote entonces ¿qué pasa? en términos de explosividad se habla de 200 250 milisegundos de contacto en el piso si si eso es rápido eso es súper rápido eso de repente con Kinobea lo puedes ver y sacar la cuenta si yo tengo 30 cuadros por segundo sí entonces yo divido ese segundo entre 30 cuadros y yo tengo el tiempo por cuadro que me está dando Kinobea que es lento pero es lo que hay y entonces yo por ahí calculo el tiempo calculo el tiempo que dura de contacto en el piso o activo el cronómetro y digo mira me está durando ya vimos que los corredores están entre 0.08 en la carrera ellos están en 0.12 si yo veo que en el aterrizaje él salta va y viene y me está por encima de 0.15 0.16 yo digo me estoy alejando mucho de lo que él hace en la carrera entonces yo tengo que bajar las repeticiones o no está listo para esa altura porque no puede ser reactivo ok y este ahí siempre me preguntan sobre hacerlo en arena o en sólido es piso sólido si cuando yo hago esto en arena es porque yo tengo un nivel muy avanzado porque la reactividad la hace la arena no la hace mi cuerpo porque la arena es la que me amortigua yo no amortiguo la arena me amortigua y yo no empujo sino que la arena después que se compacta que yo termino de aterrizar y que ya no bajo más se compactó la arena es que yo empujo entonces no es reactivo porque duro mucho tiempo en el piso por eso esto es bueno en el piso esto no daña las rodillas si uno está bien preparado y está bien dosificado el trabajo no va a dañar las rodillas lo único que hay que ajustar es la altura para las edades y yo puedo aterrizar con dos caer con una puedo aterrizar con una caer con dos puedo aterrizar con la pierna derecha y subir con la pierna derecha o sea aquí yo tengo variantes que lo puedo empezar con un escaloncito chiquitico de la casa que suba con una y caiga con esa misma pierna de repente al inicio lo va a hacer por rebote rebota sube rebota baja rebota sube rebota baja o al inicio solamente si está muy nene un solo salto a la escalera con una sola pierna y ya bajo normal un solo salto a la escalera y bajo y ya siempre va a ser de altura primero nunca de aterrizaje la escalera en la arena aquí hay unas preguntas que yo no he respondido perdón Robson por aquí por aquí este en el con el plan que tiene el compañero en su plan sal se le puede colocar las pesitas en los tobillos a los niños y jóvenes las pesitas en los tobillos Jorge yo las utilizo para sprint y no las utilizo en niños las utilizo con jugadores que ya yo sé que yo he llevado desde los 11 12 años y se los pongo en pie a los 14 15 que ya han pasado la pliometría de saltabilidad un pie el nivel 1 por lo menos que ya dominan la escalera con alta velocidad que ya saben acelerar y frenar entonces le pongo pesita en los tobillos cuando yo veo que yo hice el plan coordinativo nivel 3 que usamos nosotros en la web ya me lo hace bien y yo veo los videos que el tipo está rebotando bien le pongo una pesita y se la pongo de 500 gramos no mucho porque esos 500 gramos me representan suficiente como para que él sea reactivo no se entiende algo Robson aquí estoy leyendo algo tuyo ah no eso fue cuando estaba hablando señor Ali la escalera en arena mira la escalera en arena yo la usaría con peloteros que estén listos o jugadores que estén listos con niños yo la arena la utilizaría para que troten descalzo o hagan juegos descalzos porque la arena lo que me va a hacer en el caso de los niños es que esa fase y los dedos de los pies adquieran fuerza porque van a pisar y el pie va a cambiarse de puntos de presión más borde interno más la punta borde externo el talón o sea tienen estímulos de los pies y se va a fortalecer tú agarras y vete a una isla y que por mala suerte jugando fútbol te pise un niño de esos que vive ahí vas a sentir que te dieron un martillazo en los dedos tienen los dedos duros los pies duros porque eso estimula eso ya después cuando tú lo pones en algo sólido evidentemente van a ser explosivos pero si tú lo tienes como un concepto de entrenamiento y tú no vives en la playa no vas a ganar nada haciendo un entrenamiento de escalera una vez a la cuaresma si es tu sistema de entrenamiento sí evidentemente vas a ganar pero como sistema de entrenamiento alterno o tú puedes ir a entrenar a la playa puede ser como algo recreativo y se trabaja ahí pero un objetivo sólido es como el entrenamiento en altura tú puedes entrenar en altura una vez a la semana y más bien es peor ¿por qué? porque no vas a rendir igual y la adaptación no la vas a lograr por eso se dice que en el caso del fútbol o tú vas con 21 días que es la adaptación que necesita el cuerpo con los famosos 21 días todos ¿sí? o vas el mismo día de juego y te regresas ese mismo día para que los efectos de la altura no te peguen tanto entonces si tienes la playa cerca entrena en la playa toda tu vida y si va a diferencia de hacer esto en la playa vas a generar unas adaptaciones diferentes pero está la playa como parte de tu sistema de entrenamiento por lo menos dos o tres veces a la semana si la playa es algo ocasional el objetivo no sería muy alto fíjate que los saltadores de triple o los saltadores de largo entrenan en la pista ellos no saltan en la arena ellos saltan en pista y hacen pesas en el gimnasio normal y ya después van a la arena pero no usan la arena como su medio de entrenamiento porque no no te da las herramientas no te da las herramientas que tú pudieses explotar ¿sí? bien claro Robson entonces con la progresión y las variantes perfecto mira hay una preguntita cuéntame el curso yo tengo esta confusión ¿qué deciste en ejercicios pilométricos para tener superior tener inferior y para correr completo en el caso de la velocidad que es con el curso este que estamos tomando nada más que enfocarme en ejercicios pilométricos de tener inferior de sprint de velocidad ¿hace falta hacer el estrés superior? por ejemplo no sé yo lo veo así yo trabajaron a una persona push-up y con liga si fuera boxeador por decirte ahí necesitará más la parte de arriba del estrés superior no sé si tengo que hacerlo así o igual que sea trabajarlo completo dependiendo por el deporte mira en este caso como es 60 yarda no me enfoqué más en el trabajo de pierna y entender el criterio de los ejercicios para el trabajo de pierna no doy una receta evidentemente ustedes aquí de repente saldrán diciendo que no hay una receta de ejercicio todo lo que tú hagas de desplazamiento a un pie a dos pies saltos en conos la escalera coordinativa las pesas al final tienen el objetivo de que es mejorar la velocidad en el caso de los brazos si tú tienes bocheadores es clave que tú tengas pliometría de brazos pero en el caso del béisbol y la velocidad hace falta esa pliometría aproximada del superior yo prefiero si hace falta pero que sucede el jugador de béisbol tiene mucho desgaste arriba por la cantidad de suines y los lanzamientos usa mucho escápulas usa mucho hombros y se busca más la estabilización de la fuerza por medio de la fuerza máxima en el caso de los niños fuerza resistencia en un inicio que la pliometría porque la pliometría ellos la usan más para empuje para fuerza concéntrica que excéntrica o sea no usan la pliometría completa como tal sino una fase de la pliometría la pliometría se compone por el estilo de estirar y acortar con el balón medicinal yo no tengo un estiramiento máximo pero si tengo una tensión concéntrica entonces usa mucho balón medicinal ellos controlan mucho la fuerza excéntrica de hecho yo recuerdo una vez un manager me vio haciendo excéntrico con un pelotero y me llamó a reunión a oficina y casi que me votaban un manager gringo en Leones estábamos en una pretemporada con equipo grande y yo estaba haciendo un ejercicio excéntrico de hombros a ellos no les gusta y el ejercicio excéntrico era él estaba acostado acá boca abajo y yo le ponía una mancuerna de cierto peso que lo dominara yo le ponía la mancuerna él tenía la mancuerna ya agarrada pero yo sostenía el peso soltaba el peso y la mancuerna le llevaba el brazo y era un excéntrico porque él tenía que irlo frenando ¿no? exacto y era excéntrico completamente eso no te va a dañar el brazo te va a dar fuerza excéntrica por mala suerte el gringo entró al gimnasio que él nunca había entrado al manager entró al gimnasio y me vio haciendo ese ejercicio y me armó la de San Quintín pero yo lo estaba haciendo con dos peloteros que les dolía el hombro pero querían hacer equipo grande uno era el hermano de Wilson Ramos de Grandes Ligas y el otro era Luis San y ellos querían mantener el brazo por lo menos para soltar en la práctica tienen el brazo explotado y hacíamos ese ejercicio a escondidas prácticamente pero el tema de fuerza excéntrica en brazos para esos años no estaba muy bien visto ahorita no sé hasta que Grandes Ligas no lo saques tú lo haces y hay miedo a lesionarse la pliometría en brazos yo la usaría pero hay tanto tabú con el béisbol y hay desgaste físico porque lanzas muchas pelotas hay mucho imbalance muscular a nivel del hombro de lanzar y tus manos para el bateo que yo la pliometría sería muy selectiva trabajaría más un lado que otro tendría otros criterios a diferencia de un boxeador o de una persona que pelea porque te está con las dos manos te está tirando te está defendiendo y hace con dos brazos hace todo y forma parte de su deporte el ser explosivo constantemente un tenista por ejemplo uno que juegue gol no sé sí yo lo haría yo lo haría no tienes esa duda no tienes esa duda en la clase de los fines de semana de los niños de sábado y domingo yo después de aquí salgo a una clase para niños y yo los niños los pongo en la pared y que me rechacen la pared y que cuando rechacen le hagan este movimiento a las muñecas y están parados lo que hacen es esto y están ahí cerquita pero más en eje pero este aterrizaje es excéntrico para el trice yo cuando estoy aterrizando el trice estaba buscando frenar frenar después que termine de frenar él se contrae y me rechaza entonces a mí me gusta pero en los niños hoy en día es complicado yo prefiero cuidarme con las ligas tranquilo porque no muscularmente el niño hoy en día es diferente al niño de antes y si tú lo vas a hacer tienes que preparar muy bien a un pelotero para eso porque no no están dadas sus condiciones musculares para hacer el excéntrico arriba es más fácil de pierna la musculatura es más grande y soporta más trabajo un músculo pequeño con cualquier contracción violenta se te inflamó y eso es un dolor de cabeza porque son músculos pequeños y están vinculados unos con otros de manera muy interdependiente perfecto pero si la pleometría ayuda mucho en miembros superiores pero si la usaría yo como después de los 16 años 15, 16 años por ahí de ahí para abajo yo no lo usaría en el caso del béisbol si es otro deporte la usa sí o sí perfecto gracias Ray dale manito algún otro todavía nos queda como para uno más por ahí José Pico hermanito creo que iba a compartir pantalla por ahí me salió alguien iba a compartir pantalla y se quitó tengo el de Carlos Gómez vamos con ese vamos con ese ok bien este es el de Eidan este es el de Eidan perdón sí ah no sabía yo pensé que era Carlos Gómez no está bien está bien tengo a Eidan pero Eidan no se pudo conectar había problemas con la luz donde él estaba yo creo que está aquí no si alguien que esté presente tenga alguno y colocamos ese si no colocamos este hay alguno por ahí que tenga el suyo a la mano eh alguno que lo pueda colocar ahí como 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 inicio si no esté completo que lo coloque la idea sería pues hola buenos días aquí tengo un video tuyo Fabiana que lo estoy viendo ahorita ¿cómo estás? buenos días buen día ¿cómo estás? he tenido problemas con el internet con la luz con todo aquí en Venezuela así que lo hice escrito está bien no hay problema no hay problema si querés me mandas la foto me mandas la foto yo se la mando a Gabriel y la compartimos aquí me llegó un video tuyo y ahora lo veo este es una progresión de ejercicio del niño bueno ya lo iba a explicar ok explícalo acá y ya lo vemos entonces puedes compartir pantalla para lo del video y entonces vemos con con lo que hiciste el video no el video no le va a rodar a ella por el internet lo más seguro ok posiblemente inténtalo a ver por el tema de internet pues porque ya por lo menos ven si la cámara de ella se ve lenta déjame mandar si el internet está mal te acabo de mandar ahí lo que ella me mandó cuéntanos un poquito y vamos haciendo aquí el dibujo mental del proceso ok este te mandé una foto más o menos escrito de lo que hice ya ahorita la vamos a montar ahí en pantalla ok este yo voy a empezar como un calentamiento como tal pero que sea como contracción dinámica para preparar los músculos para el ejercicio como tal entonces a través de las evaluaciones musculares yo he hecho me he dado cuenta que los niños presentan mucha debilidad en lo que es musculatura a nivel de los romboides lumbares hasta musculatura dorsales ancho entonces para iniciar mi ejercicio yo voy a aplicar ese ejercicio que te mandé en video que sería acostar al niño boca abajo le pido que extienda las manos y que suba el tronco para fortalecer lo que es musculatura de los dorsales ancho después le digo al niño para ajá ahí está el video ese después le digo al niño que coloque los brazos a 90 grados con flexión de codo y le pido que haga la misma elevación para lo que es musculatura a nivel de los romboides y luego le pido al niño que haga elevación de hombro para lo que es a nivel de lo que es como tal musculatura de hombro como tal eso es más que todo para preparar al niño para el ejercicio para que la musculatura se contraiga y cuando me haga los ejercicios me estén activados como tal luego haría como tal una marcha lineal que sea caminar en punta de pies luego caminar con el talón luego caminar con la parte interna del pie y luego caminar con la parte externa del pie aproximadamente dos vueltas de por lo menos cinco metros para iniciar como tal la pliometría luego a nivel de pliometría no sé si viste en la foto que te mandé empezaría con un skipping de baja frecuencia o sea bajo con baja frecuencia después empezaría con un skipping con una pierna skipping con piernas arriba y skipping con piernas atrás lo haría cuatro series aproximadamente de diez metros o sea con un tal lineal como tal y haría con lo que es carrera lateral y carrera lateral cruzada o sea karaoke eso sería para mí el primer nivel después cuando lleguemos al segundo nivel como tal se ve la musculatura se ve que el niño ya ha fortalecido se ve un poquito que los ejercicios lo ve más coordinado y trabajaría con un bambú o un palito de escoba o algo así o un tubito lo colocó en el piso y le pido que salte con ambos pies hacia adelante hacia atrás para que se obligue con 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 el bambú a tener que saltarlo después le pediría que haga como salto de roque con un pie adelante y atrás después le pediría con el mismo bambú que haga saltos laterales con ambos pies después coloco el bambú en el medio y le pido que haga un skipping con salto lateral eso lo haría por 15 segundos cada movimiento y lo haría aproximadamente 8 circuitos o sea 8 veces después agarraría el bambú y se lo elevo a nivel de las de las caderas y le pido que eleve su pierna por encima del bambú constantemente como si estuviera haciendo con una pierna con la otra pierna con una pierna pasando el bambú o simplemente llevando al nivel del bambú para la flexión de la cadera pasando por encima del bambú pasando por encima del bambú como un pase de valla pero por encima del bambú exacto como un pase de valla pero a lo que estamos aquí si tenemos un bambú o un palito de escoba o algo así lo podemos hacer con eso ok si si perfecto y luego agarraría le pido que haga flexión de rodilla como tal y después extensión de la de la pierna encima del bambú de una pierna se lo colocó como al frente y le pido que haga la flexión y extensión flexión y extensión en ambas piernas se puede hacer mediante repeticiones puedo decir que lo haga 20 veces en ambas piernas por 4 series eso sería como un nivel 2 y pienso que las progresiones van a ir aumentando ya sea que sea ya no sería brincar el bambú ya sería brincar algo que sea de 5 centímetros de 10 centímetros así sucesivamente mediante la evaluación que tú veas como veas las musculaturas como caiga si el pie lo está haciendo en inversión o está haciendo inversión del pie todo eso tiene que ir de la mano de tu evaluación pero así lo iniciaría yo eso fue lo que hice no está bien está bien como dije antes no hay cosa mal mal planificada como tal a veces yo lo digo así en redes sociales y lo digo para ser contundente yo lo que para mí el concepto de bueno o malo es como descalificativo y yo lo uso así en redes sociales pasé contundente repito pero yo lo que yo lo que siento es que es el concepto de 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 posibilidad del niño lo que debe prevalecer así que si el niño te puede hacer esto el concepto está bien si el niño no puede hacer eso porque te estás yendo muy lejos a donde tú quieres verlo pero no donde él está ahorita para llegar allá si el trabajo es como tú lo quieres ver y el trabajo no está adaptado a lo que él es ahorita es donde nosotros entramos a veces en los conflictos de planificación fíjate algo pusiste algo bien interesante para la pliometría que es el trabajo de la parte superior el trabajo de la parte superior en la pliometría ayuda mucho ¿por qué? porque la estructura ósea es la que va a soportar ese peso si bien hay que fortalecer cuando vas a hacer un trabajo diferente como el caso de la pliometría que es para piernas y tiene debilidad de miembros superiores necesitas activar porque si lo fatiga él se va a compactar mucho más cuando vaya a correr o vaya a hacer los ejercicios porque el tronco está cansado y la musculatura no tiene como mantenerlo erguido ¿sí? entonces perdón el trabajo de activación de la musculatura posterior excelente sobre esos ejercicios tienes progresiones y pudieses ampliar el calentamiento por ejemplo lo pusiste acá hay que levantar el tronco le puedes modificar la posición de las manos que lo haga pulgar arriba lo haga palma abajo ¿sí? lo puedes hacer que esté rotando constantemente las manos le puedes cambiar el ángulo de la pierna para mí como te dije yo lo hago así ¿sabes? por lo menos yo como te dije trabajo con fisioterapia soy especialista en terapia manual también especialista en terapia deportiva y yo funciono la terapia manual con la terapia deportiva entonces es decir yo trabajo mi terapia manual con el mismo tiempo de activación de ejercicios porque me funciona más rápido mi terapia entonces yo me he dado cuenta a través de mi trabajo que la musculatura a nivel de lo que es musculatura de tronco como tal es muy débil entonces para realizar todos esos ejercicios que ustedes quieren hacer con pliometría con movilidad con ese tipo de cosas necesitas fuerza a nivel de tronco si te das cuenta mostraste varios videos donde los niños tienen una inclinación lumbar o sea se ven como como jorobados con los hombros adelantados el cuello adelantado entonces por eso yo inicio con eso pero después lo voy modificando lo puedo hacer con abducción lo puedo hacer con una pesita dependiendo de la progresión que yo vaya viendo ¿sabes? sí sí por eso lo mencioné por eso porque se puede notar ahí en el ejercicio o el ejercicio sirve para describir las diferentes progresiones que uno tiene para los que nos están escuchando acá y que de una u otra manera no tienen esta carrera que tú has tenido que te da un beneficio súper bueno para hacer todo esto porque lo haces con conocimiento de base pero sí aquí al niño le puedes agregar o esto por tiempo o por repeticiones y vas a ver que al niño le va a costar al igual el niño cuando hace una liga de repente el test tiene la liga al final del proceso pero no te puede aplicar fuerza en todo el recorrido déjame buscar algo para explicarlo mejor ya va y si dejas el video él es mi hijo del video ahí tú ves que cuando va a realizar el ejercicio de lo que es para fortalecimiento de los dos sale ancho hay un brazo que lo lleva hacia un lado por debilidad muscular no eleva el tronco completo cuando yo le pido que haga a 90 grados para musculatura de romboide él lleva los codos apegados al tronco al tronco por debilidad muscular y prácticamente está haciendo el ejercicio con pectoral mayor entonces eso tú lo vas viendo tú vas fortaleciendo claro es un niño no puedo le permito hacer el movimiento y lo voy corrigiendo para poder hacer las progresiones como tú dices liga y todo ese tipo de cosas sí es como el niño tú le vas a dar una liga y de repente él te va a hacer esto al final del movimiento va a tener la liga así y uno quiere que la tenga así en todo el proceso no el niño no te va a poder hacer la fuerza en todo el proceso sino posiblemente al final y si se la pones muy apretada él simplemente va a hacer ajuste acá porque él no sabe aplicar fuerza en un rango de movimiento amplio él va a tener fuerza en rango de movimientos bastante cortos entonces esto es clave porque con este ejercicio pues podemos profundizar un poco esto que acabo de decir y lo otro es que ahí boca abajo el niño puede hacer mil ejercicios nosotros hacemos muchos ejercicios coordinativos con niños de esas características boca abajo donde te mueve la pierna a la derecha la otra la sube hacemos coordinativo nosotros hacemos mucho trabajo coordinativo boca abajo por ejemplo el niño tiene los brazos afuera a los lados y con uno se toca la oreja con el otro hace círculos al frente aquí se nota ahí la mano entonces con este se toca la oreja y con este hace círculo entonces él está coordinando y tiene una pierna luego que abre y cierra abre y cierra o un talón que va al glúteo y va al piso talón al glúteo y va al piso entonces le metes una variante de los brazos variante de brazos pierna variante derecha izquierda variante por palabra yo te digo casa tocas la frente te digo carro te tocas el glúteo entonces uno hace juegos con ellos de esas características para que ellos tienen carras casa carro glúteo no sé qué y tal lo estás volviendo loco es coordinativo aumenta la exigencia física en ellos con estas características mentalmente salen agotados y físicamente tienes un extra en el estímulo entonces este tipo de trabajo cuando vaya a hacer pliometría se hace suave pero si quieres fortalecer esa zona le puedes hacer así hasta que el cuerpo no dé más evidentemente cantidad de calidad el cuerpo no dé más quiere decir que ya tú ves que tú le dices casa y se toca donde era carro ya no da más nosotros a nivel de sistema nervioso producimos también amoníaco y se pone entre las células nerviosas y ya se acabó es como el borracho ya no coordina entonces uno va haciendo trabajo de cierto tiempo y das una buena recuperación te voy a pasar una foto pásamela entonces eso ayuda muchísimo te voy a pasar una foto para que veas una una progresión postural con esos ejercicios tan sencillos como son ejercicios como tú lo estás diciendo acostado en el piso y que la mayoría de los niños en béisbol lo presentan un niño béisbolista tiene una escápula helada tiene un hombro adelantado tiene lo que es a nivel de los lumbares súper débil y es como una postura común en béisbol este te voy a pasar la foto para que lo veas con algo tan sencillo como ese ejercicio nosotros hacemos muchísimos lumbares y sirve para activación muscular sirve muchísimo aquí la vamos a ver ahorita con Gabriel lo otro de las progresiones de los skipping pues uno tiene las progresiones cuando tú haces ejercicios con tu peso corporal tienes progresiones por distancia progresiones por frecuencia de movimiento progresiones por el tiempo de recuperación y progresiones por variación de la velocidad del ejercicio por ejemplo yo te aumento la velocidad y te dejo en esa velocidad constante esa es una pero si yo te pido por bloques que me aceleres y me frenes yo te hago progresiones de variación de velocidad y esa progresión de variación de velocidad te la agrego por distancia yo te pido 4 skipping rápido 2 lento 4 skipping rápido 2 lento ahora 4 y 4 4 lento 4 rápido ahora te pido 6 rápido 3 lento o sea yo tengo variaciones de velocidad diferentes que te las puedo cambiar con dirección te puedo hacer skipping rápido hacia adelante y skipping lento lateral skipping rápido hacia adelante skipping lento lateral yo te puedo estabilizar lateralidad y aumentar aceleración frontal porque la clave de esto y se habla mucho de esto y se dice mucho de Usain Boleso que él hacía un trabajo de fortalecimiento de pelvis espectacular y es lo que le daba la velocidad adicional a toda su parte biomecánica y su estatura ok miren esta modificación con ejercicios sencillos todos los niños van a tener escápulas como ella dice aladas que es una escápula donde se sale se le ven los huesitos para decirlo en un término se le ven los huesitos a los niños a veces uno más en el borde interno otros más arriba otros completo todo el borde lateral entonces uno tiene que hacer el trabajo de fortalecimiento de esta zona nosotros en el curso de fuerza lo vimos la idea de que los niños puedan miren esta postura miren ella con estos ejercicios así empezó y mira como va increíble felicitaciones si él es un niño es pitcher y lo evalúe por un dolor a nivel de hombro es un niño tiene 9 años y nada ejercicios sencillos esos que le mostré en video empiecen sus ejercicios con ejercicios sencillos que los ayuden a favorecer su postura el problema en béisbol la mayoría todos hombros adelantados cuello adelantado y lo que es la sifosis como tal la hiperlordosis que hacen a nivel lumbar entonces son ejercicios sencillos donde lo podemos utilizar como activación antes de hacer su ejercicio por lo menos en este caso lo hice con por ejemplo el de caminar en punta talón la parte interna eso nosotros lo utilizamos para lo que es pie plano ese tipo de ejercicio entonces se puede utilizar como activación motor para lo que es los músculos a nivel del tobillo no genial genial de verdad que si nosotros en estas edades nos enfocamos en en ajustar al niño en alinearlo nivelarlo luego mantener esto y fortalecerlo desde esta postura va a ser muchísimo mejor muchísimo mejor la aplicación optimización de de los ejercicios sobre el niño y y de su rendimiento una corrección más o menos cuánto tiempo cuesta oye Alan mira depende de de cuán desviado esté el chasis del carro este hay hay desviaciones donde los niños responden rápido y hay otras donde la cosa cuesta un poquito más la columna tiene su complejidad la musculatura tiene su complejidad y son estructuras completamente diferentes y se adaptan completamente diferentes la ventaja es que son niños y pueden responder bastante bien los niños evolucionan súper rápido rápido por eso te digo el el niño aunque lo hagas mal él mejora entonces si lo hacemos bien el niño a los 14 15 años 16 años las yardas van a hacer un paseo y lanzado 85 90 va a hacer un paseo si hacemos bien las cosas en el momento justo el calentamiento es diferente para trabajar la velocidad y la resistencia pregunta a Carlos si si en el curso de planificación del entrenamiento deportivo que espero no sé si ya quedará para el año que viene o para este mismo año vamos a ver todavía lo estoy armando este voy a hablar sobre eso de días de cómo se planifica el día que va a hacer resistencia y cómo se planifica el día que va a hacer velocidad en una sesión de entrenamiento de béisbol ya no como una planificación fuera de temporada sino en tus prácticas cotidianas pero si se hace diferente y en tiempos diferentes también normalmente la velocidad se hace al inicio y la resistencia no la hace al final este Alan tenemos tu ejercicio por ahí yo pienso que 15 minutos más para cerrar a las 10 que ya a las 10 ya tengo que correr yo a la otra cosa vamos con el de Alan que pusiste al inicio Gabriel por favor para que Alan nos explique un poco bien Alan este tú nos dirás aquí tenemos la progresión tuya quizás no no hay nitidez en la visión pero ahí te entendemos con las imágenes que sabemos que se nota que es una sentadilla ok no hay problema ok este dame un minutito que estoy encendiendo la ahora sí es que tenemos problemas acá con el tema que se va la luz y la conexión queda como no sé por qué qué relación tiene eso ok mira yo tomé dos ejercicios ahora como con los dos pies y con y con un pie pero con un pie es alternado alternando los dos pies vamos con este primero y ahorita nos explica el segundo ok con los dos pies tomé el squat de uno y medio tocando fondo con la con las descripciones que nos colocaste allí o sea yo yo traté de ajustarlo lo que nos había guiado para realizar entonces el único tema ahí es que la distancia vertical a recorrer sería hasta que la persona quede de pie con esta forma se trabaja el rango paralelo que con ese tipo de squat de uno y medio uno uno baja la la parte más baja de esa posición del squat una sentadilla profunda y todos los ejercicios mi superficie siempre va a ser plana ok entonces después sería el salto de squat sencillo a 25 centímetros la altura de aterrizaje podemos bajar mi distancia vertical va a ser hasta que quede de pie ahí Alan Alan estás viendo la imagen si correcto muévela tú mismo por favor arriba hacia abajo ok para que vaya picando por el cursor lateral el cursor lateral el el espaciador lateral ahí puedes darle para irla bajando no 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 me no me ejecuta mira yo voy a solicitar control remoto por acá pero como él está explicando para que fuera él bajando y subiendo o si la bajas allá porque no sé ya voy por ahí por el segundo yo te la voy bajando yo te la voy bajando yo te la voy bajando con la rueda sería el squat sencillo con una altura de con saltos sencillos con una altura máxima de de 10 centímetros y saltos continuos 10 saltos continuos si trabajo como en todas partes posterior del 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 cuerpo y puedo crear creando progresividad luego la la que sigue sería la la zancada de corredor alternada biométrica que esa igual se realiza hasta quedar de pie me va a dar una mayor explosividad 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 y trabajo en los glúteos igual esa se podría hacer una progresividad este es como como el que hace con combinación del anterior como que si fuera saltando ok entonces para para un pie la que sigue la página que sigue sería el squat bajo a una sola pierna voy alternando mi distancia vertical es un algo donde me pueda sentar a 60 centímetros a veces en mi caso porque este no sé menos de eso siento como molestia para poder pararme y así voy trabajando independientemente la parte inferior de mi cuerpo pie por pie después viene el squat de toque alternado de talones de cada pie o sea coloco mi planta del pie izquierdo me toco el talón pero con con el derecho arriba y viceversa esto igual mi distancia es en una sola posición hasta que quede de pie aquí trabajo mi parte posterior y también trabajo temas de glúteos y el escalón alternado hacia adelante que sería pierna derecha pierna izquierda trabajando cada pierna a una distancia vertical altura de 60 centímetros y ahí voy trabajando los cuadrices todas mis posiciones planas y en la otra página leí un poquito también nos habías hablado algo de eso pero yo leí un texto ahí que vi en Google entonces como anotación puse peso utilizado sería mi peso corporal número de repeticiones tres de cada ejercicio con una duración de un minuto cuántas series número de series serían tres series de diez veces cada ejercicio un tiempo de descanso entre series de cinco minutos y una frecuencia de entrenamiento de dos a tres veces por semana entonces la tipo de progresión para mí sería lineal porque cada vez que se va a volver a entrenar vamos a decir el grupo muscular este de pierna y yo puedo también sumar una repetición extra en el caso como el esquad alterno de salto no del esquad alterno sencillo yo puedo cambiarlo a salto y puedo hacer cambios en el ejercicio sería básicamente eso esto es una progresión para una persona adulta que ya tiene tiempo entrenando y que ya maneja su cuerpo bastante bien sobre todo la sentadilla una sola pierna que a la que llaman pistola también vamos a la imagen número uno por favor porque ahora esta es una progresión de ejercicios que tú harías en una sesión de entrenamiento ahora dentro de cada ejercicio existe una progresión entonces por ejemplo yo tengo la sentadilla profunda sin peso extra solo con peso corporal ok recomendaciones para este tipo de sentadilla uno la valoración del tobillo porque si el tobillo no flexiona la rodilla no baja y entonces me empuja hacia atrás el cuerpo y se me dificulta dos la fuerza de toda la musculatura posterior desde los lumbares hasta arriba porque lo contrario a la verticalización del tronco no la voy a poder hacer eso es una recomendación que en el caso del niño normalmente tú agarras un bebé de dos añitos y va a hacer pipi o pupu y él se agacha de esta manera pero fácil pregúntenme a mí si yo me agacho así me va a costar una eternidad entonces ojo con eso la movilidad va a ser clave por un lado dos progresión de este ejercicio yo puedo tener sentalla profunda de esa manera donde yo yo pueda hacer repeticiones sin peso la progresión dos sería meter peso ok una progresión sin peso que yo pudiese hacer sería bajar con dos piernas subir a mitad con dos piernas y la última fase de la extensión a una pierna y en esa última fase de extensión a una pierna repetirla con la otra entonces bajo profundo subo a mitad o menos de la mitad quito un apoyo y termino de subir con otra pierna como fortalecimiento como fortalecimiento si lo quiero hacer hay progresiones que van a ser como muy que tú pudieses sacar una progresión como muy detallada y tú dices no sabes que esta la eliminó y pasó de una vez a peso es válido no tienes peso te toca hacer progresiones como más detalladas con más detalles en la parte excéntrica o concéntrica del ejercicio pero tienes pesa de ahí pasas a pesa y te ahorras un tiempo haciendo progresiones con peso corporal porque aumentas repeticiones si trabajas por tiempo aumentas el tiempo disminuyes el tiempo de descanso aumentas el tiempo de trabajo eso sería sin peso con peso le puedes poner el peso enfrente con una mancuerna acá que agarre con dos manos ya después posteriormente dependiendo de la rotación de los hombros le puedes poner una barra delante o una barra atrás en los niños prefiero barra delante un inicio para que el peso quede un poquito más más estable en ellos para temas de columna y el peso puede ser un palo de escoba ya cuando tú le pones un palo de escoba al niño le vas a modificar todo el trabajo a él y ya después de ese palo de escoba le puedes poner un chalequito si ya tienes la espalda bien le pones un chalequito de peso para que haga un trabajo de sentalla con chalequito de peso de repente unas mancuernitas tienes varias alternativas de cómo aplicar peso para una sentalla de este tipo si ya bajamos bajamos al segundo ejercicio y la progresión esto es un salto de 10 centímetros me habías dicho si iban a ser saltos continuos de 10 ok estoy entendiendo correctamente Alan 25 centímetros aproximadamente de 25 25 son 10 saltos pero 25 ya estoy viendo aquí 25 centímetros del piso entonces yo tengo por ejemplo voy a despegarme del piso 25 centímetros esta distancia para un niño habría que ver si el niño lo salta o no lo salta esto ya es un nivel avanzado pero si lo saltaría 25 centímetros la progresión 1 sería los 25 la progresión 2 ponerlo a 28 o a 30 o subir de 5 en 5 pareciera 5 centímetros poco pero llega un momento que cuando está cercano a lo tuyo o a tu máximo 5 centímetros es muchísimo pero mientras tengamos espacio 5 centímetros no pasa nada yo subo la distancia de la altura de salto es una variación subir series y repeticiones es otra variación posiblemente la continuidad de los saltos puede ser una variación puede ser que yo salte aterrice me quede un poquito y luego salte aterrice me quede un poquito y luego salte cuando yo me quedo y no salto continuo cuando yo me quedo la fuerza excéntrica de aterrizaje se convierte en calor por lo tanto me canso un poquito más el objetivo es un poquito la resistencia y por eso lo que quiero yo se lo peso todo y se lo dejo por ahí un micrófono si si necesito explosividad yo pudiese trabajar con saltos continuos por tiempo cuántos saltos me hace en 8 segundos cuántos saltos me hacen 6 segundos cuántos saltos me hacen 10 segundos y lo trabajo por tiempo puede ser otra modificación del ejercicio otra variación de este tipo de ejercicio que tenga unas mancuernas en el piso cuando me agacho las agarro y salto con mancuernas y las suelto cuando voy a aterrizar o sea me agacho agarro la mancuernas salte y después que yo salte y que estoy en el aire simplemente la suelto y vuelvo a aterrizar porque yo no quiero esa fuerza de aterrizaje necesito fuerza concéntrica y cuando salto la suelto tiene que ser mancuernas de goma y una superficie que permita que esa mancuernas caiga y no le pase nada al contrario puede ser que yo necesite más bien mejorar mi fuerza excéntrica tengo las mancuernas me agacho con las mancuernas las suelto en el piso y luego salto es otra variación de este tipo de salto ¿sí? entonces vemos como un ejercicio se puede se pueden crear progresiones de ese ejercicio antes de pasar a un ejercicio 2 este ejercicio 1 me ofrece varias progresiones si lo ves antes que se me vaya la pregunta entonces las progresiones no tienen que ver con las variantes que tú hagas sobre por ejemplo en este caso dos pies o un pie sino que son las variaciones que le hace la progresión sería la variación que le haces al ejercicio para para como alguien diría para mejorar varios factores pues ambas cosas son progresiones hay una progresión de pasar del ejercicio 1 al ejercicio 2 eso es una progresión de dos piernas a una pierna es una progresión del ejercicio ok pero del ejercicio a dos piernas en sí mismo yo tengo varias progresiones que me permiten a mí fortalecer para que cuando yo vaya de dos piernas a una pierna yo esté mejor ok y no hacer el ejercicio 1 con dificultad voy al ejercicio 2 que es más difícil que el ejercicio 1 y la dificultad se me multiplica entonces no hago bien el ejercicio 1 y voy al ejercicio 2 y tampoco lo voy a hacer muy bien entonces tengo un entrenamiento con unas dificultades que superan la posibilidad y la capacidad del niño o en este caso del adulto porque son ejercicios ya para jugadores más experimentados que tienen mejor control y más fuerza entonces la idea es que podamos ver que si yo selecciono tres ejercicios en un nivel básico sobre esos tres ejercicios yo puedo trabajar un periodo de 3 4, 5, 6 meses agregando modificaciones de esos ejercicios para potenciar el ejercicio lo más que pueda dentro de un concepto muy personal yo digo que el ejercicio tú eres principiante donde aprendes a controlar el ejercicio en sus diferentes variaciones de postura corporal el rango de recorrido de los movimientos ¿sí? en el nivel 2 dominas el ejercicio dominas las posturas dominas las velocidades en el nivel 3 adquiero rendimiento deportivo sobre ese ejercicio ya yo lo domino domino las posturas domino las variaciones ahora adquiero rendimiento sobre ese ejercicio y ya luego puedo pasar a otro ejercicio o me quedo con ese ejercicio porque me hace falta por ejemplo habíamos visto en el curso de fuerza como se empezaba a hacer lumbares como mostró Fabiana y como terminé haciendo lumbares con una barra olímpica atrás acostado en una camilla con la mitad del cuerpo hacia afuera empezamos en una pelota en una pelota dos manos en el piso subes un brazo subes el otro sobre la misma pelota ahora te pongo una mancuernita de 500 gramos sobre la misma pelota volvemos a una mano y a otra pero ahora te suelto un pie o sea yo voy al ejercicio avanzo y luego vuelvo a regresar a la fase inicial y te modifico te volví fuerte arriba ahora te modifico la posición de los pies te agarro un solo pie estás sin pesa y tienes un talón que va al glúteo y regresa el talón al glúteo y regresa ahí estás sobre la pelota luego igual pero ahora te vuelvo a colocar las pesas pesa a los lados un talón va al glúteo y regresa terminaste eso ok vamos a una barra que no pesa nada es una barra de un tubo de aire metal que tenemos que pesa si acaso como 200 gramos y la tienes acá para irte preparando para las sensaciones que vas a sentir tienes la barra atrás si que no pesa nada y luego te suelto una pierna te suelto la otra te la suelto alternada te suelto una sola y va y viene te las cambio te muevo hacia adelante y hacia atrás ya termino con los lumbares en pelota voy a la camilla en la camilla te pongo la primera barra para que la lleves al abdomen o al pecho si y el cuerpo de la mitad hacia la cabeza de la cadera hacia la cabeza está en el aire haces 2-3 repeticiones la progresión cuál es subirte de peso te voy subiendo de peso ya te vuelves cómodo ahora te vuelvo a bajar de peso vuelves otra vez al pecho pero te quito un apoyo de una pierna una pierna en el aire te agarro la otra y estás con el peso inicial al pecho ahora te quito la otra ahora te pido talón al glúteo dominas eso te vuelvo a subir de peso talón al glúteo o una pierna en el aire y vas al pecho dominas eso te agarro las dos piernas y la barra detrás de la cabeza sola sin peso una barra pequeña si isométrico isométrico 2-3 segundos te lo quito 2-3 segundos te lo quito llego a 6 segundos te lo quito 6 segundos te lo quito te meto peso isométrico 2 segundos otra vez 3 segundos otra vez 4 segundos otra vez 5 segundos 6 segundos te quito todo el peso te pongo la barra sola y te quito un apoyo te quito un apoyo ahora te pongo la barra con los dos primeros discos y te vuelvo a quitar apoyo lo tienes te pongo la barra olímpica entonces fíjense que el mismo ejercicio lo que cambia es el escenario yo tengo la progresión del ejercicio ¿qué tiempo dura eso? meses eso dura meses si si tienes un deportista que tiene un cierto nivel en 3 meses tú estás en barra olímpica deportistas que están con ciertas capacidades de trabajo ya historial deportivo entrenamiento entonces me refiero que la progresión dentro del ejercicio para ese grupo muscular yo tengo varias yo no no busco que hacer que si peso muerto para los lumbares o el buenos días para los lumbares no me quedo con un solo ejercicio donde yo busco potenciar lo más que pueda si yo quiero agarrar 4 ejercicios bueno 4 ejercicios como potencio esos 4 ejercicios son sobre el mismo grupo muscular como hago para que ese grupo muscular tenga el beneficio de cada ejercicio el mejor beneficio posible la idea es de transmitirle a ustedes que no hace falta variar un montón de ejercicios yo tengo el grupo muscular lumbares que puedo hacer sobre la pelota que puedo hacer sobre la camilla para los lumbares ah ya tengo estas variaciones me voy por aquí lo quiero hacer con el buenos días ah bueno yo sé que buenos días va a ser con dos piernas y peso luego le quito peso a una pierna luego subo de peso y así voy haciendo hasta que yo suba 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 de peso si puedo hacer que de repente tengo una mancuerna y me la cambie de lado a una pierna y estoy con lumbares si pero la idea es que ustedes no piensen que necesitan 4 mil ejercicios para fortalecer con unos cuantos muy específicos pueden hacer varias progresiones tengo las progresiones de movimientos tengo las progresiones de distancia tengo las progresiones de tiempo de trabajo tengo las progresiones de tiempo de trabajo tengo las progresiones del tipo de tensión muscular si la voy a hacer excéntrica si la voy a hacer concéntrica si si la voy a hacer isométrica que me quedo yo ahí cuando yo entienda todas esas variaciones yo digo bueno voy a hacer este ejercicio lo voy a hacer isométrico si me pego a la pared 90 por 90 que es pegarse a la pared hacer como una sentadilla pegado a la pared ahí me quedo la primera progresión mía cuál va a ser isométrica por tiempo yo lo dejo 5 segundos lo recupero 10 lo dejo 5 segundos lo recupero 5 lo dejo 5 segundos lo recupero 2 lo dejo 10 segundos ahora y lo recupero 30 lo dejo 10 segundos lo recupero 20 lo dejo 10 segundos lo recupero 10 15 segundos porque yo quiero hacer isométrico hasta llegar a 30 entonces yo me establezco la progresión para que él me sea isométrico 30 segundos termino los 30 segundos perfecto sobre esos 30 segundos ahora empiezo a meter peso te pongo unas mancuernas a los lados te pongo una barra te pongo un chaleco más unas mancuernas llegué otra vez a 30 segundos con sobrepeso ahí ya yo me quedo porque ya ese no es el objetivo mío que gane el campeón mundial de isometría es como las planchas las planchas a 3 minutos yo no gano nada con eso ¿sí? entonces es fortalecerlo y nosotros reconocer si con eso es suficiente o no ¿cómo sé yo si es suficiente o no con el jugador? si se mantiene sano y te dice mira me siento los lumbares bien no me duele nada ya tú lo que haces es mantenerlo lo ves simétrico le haces una evaluación de postura lo ves parejito ese ya está bien me está levantando no sé 25 kilos 30 kilos para los lumbares con barra ya con eso ya es suficiente lo hago es mantenerlo ahora que no me pierda esa fuerza y ya señores ¿alguna pregunta para ver el chat acá es recomendable correr con pesitas en los pies yo no lo uso hay gente que lo hace a mí no me gusta yo uso las pesitas en los pies para sprints o para hacer trabajo correctivo de postura pero para sprints principalmente 5 o 10 metros no más y siento que que sería como para que el jugador aprenda cómo sacar con velocidad y fuerza la pierna en la salida y los primeros pasos pero ya después de eso si tengo pesas las pesitas no me hacen nada es como tener el bate con la pesita antes de hacer swing eso se va rápido este pues señores última clase de verdad que gracias una vez más por por compartir con conmigo este proceso eso que lo estoy llevando gracias a la fundación fusán y a la fundación cop de colombia y que esto que ustedes están haciendo va a ayudar a un grupo de niños que están allá que me imagino en cada uno de sus lugares también habrá esas realidades ya veremos cómo cómo hacemos para extender más ayudas he podido ayudar en venezuela aquí en panamá en colombia tendrían que meterse no sé unas 400 personas en un curso para ver si distribuimos el dinero para más lugares pero gracias de verdad por por hacer esto eso viene eso viene ya con vamos a hacer otra repetición de los tres cursos ya van a tener la oportunidad aquellas personas que no pudieron hacer estos cursos hacerlo completo el curso que viene va a ser de evaluaciones vamos a estar hablando de postura corporal vamos a estar hablando del software que yo utilizo vamos a hablar de cuando cómo hacerlo cuando no tiene software para análisis de postura corporal qué significa cuando el niño tiene alguna desviación evidentemente no voy a meterme en aguas profundas con esto no es mi especialidad conozco lo básico y logramos resultados si hay problemas más allá simplemente se refiere a un médico o a una persona especialista del área vamos a ver cómo analizar el jugador para el béisbol qué nos sirve a nosotros para movilidad de hombro qué nos sirve para cadera qué nos sirve para el gesto de lanzamiento qué nos sirve para el bateo vamos a ver análisis simplemente análisis y que cuando veamos un vídeo sepamos qué vamos a ver en el jugador y que ese análisis vaya acompañado los que están con nosotros todos los jueves han visto el programa de mira la pelota batea la pelota de Juan Manuel Roble tiene que ver con una comunicación y la confianza interna del jugador los que tienen Netflix busquen documentales deportivos y vean cómo es la experiencia de los jugadores en esos documentales que ellos viven y pónganselo a los niños que lo vean niños de 10, 11, 12 años van a entender un documental de ese tipo porque son los deportistas hablando de su realidad y que vean ellos en qué paquete se están metiendo que es bonito pero también tiene mucho sacrificio tiene lágrimas de alegría y tiene también lágrimas de soledad que podamos nosotros transmitir al niño y fortalecerlos de ese punto de vista no solamente físico va a ser muchísimo para aquellas personas que ven esto en esta situación de pandemia como las que estamos por lo menos nosotros que tenemos ya 5 meses saliendo 4 horas a la semana cuando nos dan chance y piensan que las redes sociales son una ayuda vamos a estar organizando un curso para el próximo fin de semana con una persona que trabajó en una compañía como Nestlé que es una compañía bastante grande está la compañía KELUS que son los cereales que todo que papá conoce Kraft que es una compañía que nosotros en el caso de Venezuela la conocemos por la mayonesa no sé dónde estará más regada por ahí pero son compañías transnacionales y esa persona nos brindó la oportunidad de hacer un curso con ella de cómo organizarnos en redes sociales y de cómo crear un plan de contenido para redes sociales por sólo 10 dólares creo que es una buena oportunidad por la experiencia que ella tiene que son más de 15 años trabajando en estas organizaciones ya vive en Estados Unidos creo que para el que quiera y pueda pagar esos 10 dólares le va a servir de ayuda cómo organizarse en redes sociales para que otras personas sientan inclinación de entrenar contigo y cómo tú mostrarte ante las redes sociales porque parece mentira si tú quieres ser trainer personalizado en grandes ligas sabes que te revisan las redes sociales para saber si tú eres farandulero o no y cómo la llevas porque en esta vida donde hay lujo donde hay dinero donde hay exceso de lo que tú crees que no hay se muestra el lado quizás del beneficio económico cuando tú eres muy farandulero y entras a ese mundo la farándula te va a llevar loco pero si tú llevas unas redes sociales bastante estable tú puedes que entres en el negocio cuando quieres ser trainer personal las redes sociales son un boom sí pero si tú no las sabes manejar y quieres estar metido en este ambiente te vas a dar tus trastazos porque te van el pelotero te va a poner tus conchitas de mango a ver te pone un dulce tú cómelos pero apréndelo a comer entonces es importante si alguno de ustedes quiere proyectarse en este ambiente de manera más profesional y de repente concebir esto como mira es un entra dinero extra porque ya yo enseño a mi hijo mi hijo ha mejorado y la gente me está preguntando si yo les puedo dar entrenamiento o te puedes ganar en la misma hora que entrenaba tu hijo te puedes ganar un dinerito extra y saber mostrar los videos saber cómo crear el contenido cuáles son las herramientas hay demasiada información pienso que aquí con María puedes tener una alternativa económica y que te la garantizo te la garantizo eso por un lado por otro lado vamos a tener dos semanas de descanso bueno y que dos semanas de descanso de sábado y domingo para iniciar el curso de análisis y evaluaciones ok ya esta semana estaré con María dedicado a esto y ya la otra semana volvemos otra vez para que tengan su proceso de preinscripción e inscripción al curso de evaluaciones aplicadas al béisbol donde vamos a repasar un poco temas de fuerza temas de velocidad temas de postura corporal y temas específicos de béisbol y que están buscando los scouts cuando estás preparando un pelotero nos vamos a meter un poquito con eso para que tú sepas a dónde tienes que poner listo un pelotero y cómo vas a hacer para ponerlo listo en eso en ese proceso y cuáles son las demandas y necesidades de este ambiente como yo lo puse el béisbol está cambiando y si tú no cambias tienes que que ajustarte aquí en esta ahorita en Estados Unidos están haciendo un montón de chequeos online mandas videos entonces si tú no sabes cómo editar un video si no sabes cómo mandar el video para que sea vistoso se trata de vender con imágenes va a ser complicado que te metas en este ambiente esto está cambiando al mundo digital y de cierta manera creo que nos tenemos yo estoy aprendiendo Zoom todavía con Gabriel en cada clase Gabriel me enseña un botón nuevo o sea es un reto para nosotros que estamos en esto tenemos dos opciones o decir que que esto que está cambiando me está cayendo encima o imponerme y sacar energía de donde a veces no tengo y tiempo a veces donde no tengo para meterme en esto y quizás va a costar algunas cuantas ojeras y unas cuantas horas sin dormir pero créeme que va a valer la pena va a valer la pena que hagamos todos estos ajustes porque para quienes trabajan en una academia para quienes quieren que su hijo tenga un mejor futuro y ven el deporte como una esperanza llevarlo en el proceso si lo quiere bien si no lo quiere tan bien pero que el proceso sea de alta calidad para que cuando él decida querer no tener que yo nivelarlo tan lejos va a ser una ayuda no es lo mismo que tu niño tenga una plataforma de inicio para ese deseo más alta a tener una plataforma de inicio mucho más baja porque en este proceso las prácticas fueron de muy baja calidad y el entrenamiento fue de muy baja calidad entonces queremos darle calidad a nuestros hijos démosle calidad en entrenamiento démosle calidad en educación con el inglés démosle calidad en alimentación démosle calidad en todo que es algo que va a hacer falta va a hacer falta con el tema de la nutrición es algo que también estoy incursionando porque el niño de hoy en día está muy debilitado como lo dijo Fabiana a nivel muscular y a nivel nutricional entonces estoy trabajando con una marca ya ustedes en un jueves se me salió aquí la mencionó libremente se llama Angway y ellos tienen un producto nutricional bastante bueno a nivel de niños y pues nada les confieso que he pasado por el balai por un montón de cosas y hasta ahora lo que he leído y lo que he visto la proteína vegetal de ellos me gusta quienes quieren meterse en este mundo nutricional hay que capacitarse mucho no es sencillo pero si quieres tener una visión de lo que está pasando a nivel nutricional en Netflix hay un documental donde inclusive habla Arnold Schwarzenegger que se llama The Game Changers véanlo y vean la diferencia de la alimentación en un grupo deportista de fútbol americano en un deportista de ciclismo estoy hablando de campeones olímpicos y de verdad vean eso porque van a ver exámenes médicos van a ver evaluaciones de sangre van a ver el efecto inclusive en el desenvolvimiento sexual del hombre de cómo la alimentación cambia o sea el documental está súper bueno no tiene desperdicio y que te hable un tipo como Arnold Schwarzenegger de lo que está pasando en ese mundo es una buena referencia porque el tipo se ha metido lo que es lo que no es también entonces pues nada nos vemos en 15 días para el curso de evaluaciones deportivas para el béisbol en una semana para aquellos que quieran estar con María y con nosotros compartiendo y aprendiendo un poco de cómo mejorar nuestras redes sociales para ofrecer nuestro servicio o poder vender a un pelotero y pasar los videos a academias que es lo que se está viendo hoy en día de Game Changers se llama así gracias a todos su certificado los entrego en una semana demen chance por favor este gracias de verdad a todos por por esto este por ahí tengo una pregunta José Bajamonte aquí está ahí está el nombre respuesta de la pregunta del último día de clase señores es primero pisada luego que veo la pisada veo el tronco luego que veo el tronco me voy con la elevación de rodillas ya pisa bien le pido elevar rodillas luego que eleva rodillas me voy con los brazos luego de brazos me voy con balance posterior de la pierna y luego que acomodo todo eso me voy con frecuencia de movimiento la respuesta correcta es la 27 la que tiene 27% la última repito voy a ver la pisada del niño si no pisa ahí me quedo con esa pisada después que pisa bien voy haciendo los ejercicios que puso Fabiana voy fortaleciendo el tronco ya pisa bien y tiene el tronco bien ya yo tengo la estructura de sostén bien terminó eso perfecto vamos ahora a la elevación de rodillas y voy a mejorar la fuerza terminó eso voy con los brazos terminó eso veo en el ritmo el ritmo de fluidez de las piernas donde la rodilla debería estar pisando o pasando cerca de mi rodilla de apoyo cuando va al frente yo pisé y la otra rodilla tiene que estar cerca de mi rodilla recuerden que cuando yo pisaba esta es mi rodilla y la otra rodilla iba muy lejos cuando yo pisaba yo tenía que esperar un tiempo para que esta rodilla pase y luego de la zancada si yo piso y mi rodilla está cerca yo rápido avanzo al frente entonces tengo que acomodar que el balance posterior de la pierna eso se llama el péndulo posterior o algunos autores le llaman así y ya finalmente arreglo frecuencia de movimiento porque arreglo frecuencia de movimiento final porque voy a mejorar la frecuencia sobre algo bien hecho no sobre algo mal hecho ok entonces nos vemos en el próximo curso gracias a todos por compartir esta clase va a estar disponible hoy mismo y tienen hasta el fin de semana que viene para ver todo recuerden que esto luego se pasa a videos ocultos en el canal de youtube y parte del beneficio que ustedes tienen es poder ver los videos por todo este periodo así que aprovechen esta semana que tienen la otro fin de semana ya esa lista de reproducción desaparece de la posibilidad de verlos para ustedes ya después voy a crear un espacio en la web donde el grupo de personas que ha hecho el curso van a tener acceso por un tiempo para estos cursos así que bueno van a tener un beneficio extra posteriormente cuando estos cursos estén en la web para aquellas personas que han hecho cada uno de estos cursos señores un abrazo una vez más gracias prendan cámaras para fotos vamos a tratar de encenderlos todos que no se quede nadie por fuera vamos a ver si escuchan Aurora y Fabiana Aurora y Fabiana por ahí que prendan la cámara si pueden un segundito el dúo dinámico de las mujeres que hagan presencia estamos aquí puro pura carátula de hombre bueno para cambiar para cambiar el tema les tengo una pregunta ¿a quién le van a Bayer o al PSG? oye está bueno por aquí vamos al PSG el PSG el PSG señora Aurora está por ahí para que prenda la cámara a la EPS a la EPS a la EPS señores pulmonía dental foto y gracias cuídense mucho nos vemos en el próximo curso para los que hagan el de marketing nos vemos este fin de semana un abrazo señores un abrazo cuídense mucho gracias 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 Ray agradecido como siempre gracias hermano por tu participación y estar ahí siguiendo también las grandes ligas todo el tiempo la vuelta a la reunión en la piscina allá de Pico oye muchas gracias a todos todos cordialmente invitados cuídense saludos